Me pregunté a Anatolia, le pregunté a Selina ¿Cómo tiene el negocio el que tiene en la esquina? Me dijo malo, mi hijo no lo quiere ni fiado Hace un mes que el negocio yo lo tengo cerrado Aquí ya no se vende con que envenenar un gato Ya todo el mundo quiere que sea fiado y barato Aquí ya no se vende con que envenenar un gato Todo el mundo quiere que sea bueno y barato Aquí ya no se vende con que envenenar un gato Todo el mundo quiere que sea bueno y barato Me fui donde Teresa para ver si era cierto Ella tiene un negocio muy bueno en todo el centro Me dijo nada mijo y nada he conseguido Aquí en toda esta cuadra no soy yo sino el chillido Aquí ya no se vende con que envenenar un gato Ya todo el mundo quiere que sea fiado y barato Aquí ya no se vende con que envenenar un gato Todo el mundo quiere que sea buen y barato Aquí ya no se vende con que envenenar un gato Todo el mundo quiere que sea buen y barato Me fui donde Ana Rica que tiene dos negocios Tiene uno con Luciano, tiene otro con Ambrosio Tiene uno por el frente, tiene otro en el solar Y ayer me dijo que ambos los pensaba cerrar Me dijo nada mijo, no lo quiere ni fiado Hace un mes que el negocio yo lo tengo cerrado Aquí ya no se vende con que envenenar un gato Ya todo el mundo quiere que sea fiado y barato Aquí ya no se vende con que envenenar un gato Todo el mundo quiere que sea buen y barato Aquí ya no se vende con que envenenar un gato Todo el mundo quiere que sea buen y barato